Muy bien, no soy 31, yo lo veo. Toda chueca, me estoy viendo ahí en el monitor. Ay, no. La murguista chueca. Tremendo. La flecheca. Seguimos con carnaval, pero esta vez a través del móvil. Ay, mis compañeros adorados. Sí. ¿En serio? Ay, no te lo voy a creer. Nadia, estamos contigo. Muchas gracias, estoy acá con dos compañeros de Luz, que ya les voy a preguntar a Selena y a Pablo, a ver si es tan cierto que Lucía Rodríguez dice que no sabe bailar murga. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buenas, ¿todo bien? Luz hermosa, se defiende hermoso. Se defiende bien. Pero hermoso, la salva con actitud. ¿Qué opinas vos? Es la mejor murguista que he visto bailando. Murga la rompe toda, Lucía, una fenómeno. Llevala, Luz, tus compañeros te quieren. Los quiero, los quiero. Bueno, vamos a hablar un poco de este espectáculo que se vean acá en el movie. Dale, buenísimo. Es el 23 de enero, el martes. Vamos a estar acá junto a Doña Bastarda. Es un adelanto de carnaval. Vamos a ser las dos murgas parte de nuestro espectáculo. Como eso, para ir adelantando carnaval. Es divino. Va a estar divino. Bueno, ¿con qué se van a encontrar? ¿El público que venga? ¿La tirá algo más? Bueno, eso que decía Celia, un adelanto del espectáculo, de este espectáculo que se llama Cuidado, donde Asaltantes va a transitar por ese concepto, el cuidado, cuidando el carnaval, las infancias, las instituciones, los cuidados cotidianos también, los cuidados del hogar. Y bueno, la gente va a poder disfrutar de este avance del espectáculo de Asaltantes 2024 y también de Doña Bastarda, lo que nos van a proponer. Así que invitamos a la gente a que se arrime acá al movie, que es un lugar que nosotros queremos mucho porque venimos también durante carnaval, ¿no? Salta a un lado. Los invitamos a todos los que quieran venir y cuéntenos cómo vienen los ensayos porque ya estamos en la previa de lo que va a ser el concurso oficial. Sí, ya queda nada, bien en divino. Por suerte estamos con las cosas terminadas, terminando de pulir un par de cosas, pero llegamos tranquilos con las marcaciones, que a veces uno llega a las apuradas. Este año, por suerte, no nos pasó eso. Estamos puliendo algunas cosas de ritmo, de intenciones y demás, pero nada, bien en divino. Sí, lo que nos está llevando más tiempo es enseñarle a Lucía a bailar, murga. Ya nos estuvo contando, pero le tenemos toda la fe. De las cuatro horas de ensayo, dos horas y media es para eso. ¿Cómo sería el pasito? ¿Cómo sería el pasito? A ver, el... Ella hace así. El dedito no va. El dedito delata. El dedito es cumpleaños de 15, de hace 15, 20 años, pero yo también... No es crítica, Lu, mirá que a mí también se me va. Pero bueno, después sacando el dedito, ya ven, hace otros movimientos. La mano tiene que ir abierta, bien. Está cumpleteando muy bien. Yo le tengo, ya te digo, toda la confianza. Qué linda, qué linda. Les quiero preguntar, si nos adelantan un poco de qué van los cuplés. El espectáculo se llama Cuidado, entonces hablamos de... Bueno, pasamos por muchos tipos de cuidado. Empezamos hablando de los cuidados cotidianos que tenemos que tener día a día. Pasamos por los cuidados del hogar y ahí hablamos un poco sobre el rol del varón, el rol de la mujer en ese tipo de cuidados. Pasamos también por el cuidado de las instituciones, de los parlamentarios. Y después vamos al cuidado de las publicidades y después al cuidado de las infancias. Eso, como todo, todo, todo. Muy bien. Te quiero preguntar, vos ya tenés el peinado decidido para el desfile, vos sos la que te vas a hacer las trencitas. Yo soy horrible haciéndome peinado, maquillándome y todo eso, soy espantosa. Entonces, preciso que alguien me las haga las trencitas. Pero ya tenés el peinado decidido. Creo que dos trencitas, es lo más cómodo. Porque estábamos hablando que... Lucía dice que no está para ese peinado. Claro. Yo le digo que todo va, que todo queda bien, no hay edad para peinarse. No, sin dudas no hay edad y lo más cómodo, lo más cómodo es lo mejor. No entiendo por qué a mí no me preguntás sobre el peinado. Bueno, porque imagino que vas a ir luciendo así ese look. ¿Te podés poner algún brillo, tal vez? Está bien, perfecto. Gorro, aparte vas con gorro. Un gorro va a ser lo mejor. El gorro es murguista, no, no puede faltar. Te pisé, perdón. Pero no, no, hay una buena producción para desfile, para tablado. La murga tiene que estar bien preparada para eso, maquillarse bien, peinarse bien. Bueno, les agradezco muchísimo a los dos por estos minutos éxitos a romperla y aparte me imagino que cuando salen en una murga tan pesada como esas saltantes hay cierta responsabilidad, ¿o no? Claro, sí, hay responsabilidad sobre todo por defender el laburo que hacen los monstruos que están atrás, ¿se entiende? Hay mucha dedicación, hay, bueno, mucha pasión y se deja mucho en eso. Entonces, como el laburo del murguista es como salir a defender eso que, bueno, que tiene tanto laburo. Para mí es esa la presión. Gracias a los dos. Un abrazo, saludos. Gracias. Cerramos desde acá. Volvemos con ustedes. Ah, ¿te va, Chuchito? Todo eso ya, la previa, la nerviosito.